Hola, ¿qué tal? En este video vamos a intentar responder una pregunta que surge muchas veces, que es ¿por qué hablamos de que Itabú es un muy buen banco para comprar ETF y fondos de inversión? Y te lo voy a mostrar en este video comprando precisamente un ETF chileno y un fondo de inversión de renta inmobiliaria para que veas por qué planteamos en muchos otros videos de que Itabú es un buen banco para esto. No estoy diciendo que sea el mejor banco para todo, el mejor banco de inversión para todo. Probablemente hay otros bancos que puedan ser mejores para otro tipo de cosas, pero el tema de comprar ETF nacionales como CFM Vivo y fondos de renta inmobiliaria como CFinRentas o CFIBTGRSA, por ejemplo, este es un muy buen banco porque las comisiones son baratas. Entonces, estando en la página del banco, vamos a ir al ítem Inversiones, Corredora de Bolsa, Invertir en Mercado Nacional. Aquí aparecemos en nuestro portal. Entonces, nos vamos a la parte órdenes o vamos a comprar un ETF nacional. ¿Vale? Entonces, aquí simplemente vamos a seleccionar ETF nacionales, comprar y nos aparece esta pestaña que para muchos es una página que no es muy amigable, pero no sé, yo la uso hace tanto tiempo que la considero fácil de usar. Entonces, dentro de los instrumentos, ya estamos dentro de lo que son los ETF nacionales, ETF chilenos. Entonces, vamos a seleccionar CFM Vivo. Este es el IPSA que reparte dividendos. Como ustedes saben, a mí personalmente me gustan mucho los dividendos, entonces me gustan los instrumentos que reparten dividendos. Y veamos el tema de comisiones. Entonces, acá, ¿qué es lo que nos dice? Nos dice que hay una compra, la punta compra está en 1240,2 y la punta venta está en 1245,5. Como quiero que este sea un video educativo y que se vea relativamente rápido cómo funciona esto, voy a intentar comprar en la punta venta, sin hacer análisis de precios ni nada. Simplemente voy a comprar la punta venta. Entonces, ¿cuánto vamos a comprar? Vamos a comprar 60.000 pesos. Y después vamos a contrastar contra acciones para ver qué tan bueno puede ser el ITAVU en términos de comisiones para comprar acciones individuales. Precio límite, 1245,5. La vigencia de la orden va a ser diaria. ¿Qué significa esto? Que solamente esta orden va a estar vigente durante el día de hoy. Si pongo semanal, la vigencia de la orden va a estar durante toda una semana. Y puedo seleccionar un rango de vigencia de orden. Aquí simplemente voy a seleccionar el diaria. Si te fijas, copié el precio de la punta venta. Esta punta venta es el precio más bajo que una persona está vendiendo. Entonces, aquí me debería salir la orden relativamente rápido. Se debería ejecutar. Puedo comprar un montón chicos. Eso está el peso. Revisar orden. Y aquí, ¿qué es lo que aparece? Bueno, confirmar que los datos sean correctos. Y esto es bien importante. Fíjate que el cobro de comisión de compra en Banco Itaú por este instrumento es cero. Cero comisión de compra. Acá es donde hay otros bancos que te van a cobrar la comisión de compra por el ETF. Recuerden que los ETF son una especie de fondos de inversión que cotizan en bolsa y que tienen comisiones similares a las acciones. Entonces, aquí la comisión es cero. Vamos a enviar la orden. Acá nos aparece el mensaje que la operación ha sido enviada con éxito. Entonces, al rato vamos a ver si se aprobó o no. Bueno, mientras tanto, esperamos eso. Vamos a hacer lo mismo con fondos de inversión de renta inmobiliaria. Vamos a buscar fondos de inversión de renta inmobiliaria. Vamos a buscar por Nemo Técnico. Porque acá hay muchos fondos. De hecho, cerramos esto y miramos todos los fondos que hay. Mirá la cantidad de fondos de inversión que existen. Y todas estas siglas parecen nombres de vacunas en desarrollo o algo por el estilo. Pero es imposible saber cuál. Entonces, lamentablemente, tenemos que conocer el Nemo Técnico desde antes. Entonces, vamos a buscar uno que yo conozco. CFIBTGRCA, que es un fondo de renta comercial. Es un fondo inmobiliario de renta comercial. Se fijan, la punta compra está en 24.000. La punta venta está en 24.552. Entonces, aquí vamos a hacer lo mismo. Vamos a mandar una orden de 100.000 pesos. Esta no la voy a enviar porque no quiero comprar este fondo. Pero quiero que veamos otras cosas. O, ¿saben qué? La voy a enviar igual. Precio límite, vamos a poner 24.552. Entonces, probablemente uno va a tirar cuatro acciones. Esas cuatro cuotas que vamos a comprar. Revisar orden. Son cuatro unidades. El monto total, 98.000 pesos. Y si te fijas, la comisión de compra es de 233 pesos. Es muy barata la comisión de compra para este tipo de instrumentos. Entonces, aquí vamos a enviar la orden. Enviar orden. Aquí no aparece la solicitud de orden. Ha sido enviada correctamente. Ahora, simplemente para temas de conocer el tema de las comisiones, vamos a ver acciones. Vamos a poner compra de acciones. Entonces, ¿qué acciones vamos a comprar? Fíjense, acá están todas las acciones que están en bolsa. ¿Cuál vamos a comprar para este efecto? A mí me gusta. Tengo ganas de comprar Quiñenco para ir a la junta accionista. Quiñenco está a 3.088 pesos en la acción. Fíjate que si pongo 40.000 pesos. O 40.000 pesos. A precio límite, 3.088. Revisar orden. Fíjate lo absurdo de lo que acabo de hacer. Porque voy a comprar 11 acciones de Quiñenco y voy a pagar una comisión de casi 6.000 pesos. ¿Vale? Entonces, ¿tiene sentido financiero pagar 5.900 pesos de comisión por una compra de 40.000 pesos? No tiene mucho sentido. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a modificar esto y en vez de 40.000 vamos a comprar 400.000. Fíjate lo que pasa con las comisiones. Revisar orden. Son 127 unidades de Quiñenco y la comisión es de 7.465. ¿Por qué pasa esto? La comisión obviamente está más cara. Estamos comprando más. No obstante, la comisión no es tanto más cara. Es apenas 1.400 pesos, 1.500 pesos más cara. ¿Qué es lo que pasa? Este banco, junto con otros bancos, tiene una modalidad de cobro que es híbrida. ¿Qué significa eso? Que hay una comisión fija que cobran, que en este caso es de 5.400 pesos, más un porcentaje de el valor que se está transando, que en este caso es 0.35%. ¿Vale? Entonces, cuando se compran acciones de manera individual, lo que hay que hacer siempre es diluir la comisión fija. Y para eso, lo que hay que hacer es comprar un monto mayor. Si se fija, vamos a modificar y vamos a comprar 4 millones. Revisar orden. Y fíjate que la comisión por 4 millones es de 22.000 pesos. O sea, multiplicamos por 10 el monto que vamos a invertir y la comisión se multiplicó apenas por 3. ¿Vale? Aquí lo que estamos haciendo es diluir esa comisión fija. Mientras mayor sea el monto que estamos comprando, que estamos invirtiendo, más bajo, desde el punto de vista porcentual, es la comisión fija. Comprar montos pequeños en acciones no tiene sentido. Entonces, yo este banco lo uso muchísimo y me gusta mucho para comprar ETF. Ya. Aquí estamos en la parte de la ventaña de inicio. Yo bajé un poquito en la ventaña de inicio y si te fijas, tengo ejecutada en las sobreorderes 4 compras de este fondo de renta comercial y 48 cuotas del CF Medio. Acá están los respectivos precios. Como puse los punta venta, lo más razonable era que se ejecutara esto de manera rápida. Aquí han pasado básicamente dos minutos desde que mandé la orden y ya tengo esto en mi poder. ¿Vale? Te voy a mostrar nuevamente con otro fondo de inversión que quiero comprar, con el famoso CFin Rentas. Llegamos a la pestaña de inicio, buscador de neumotécnicos, vamos a buscar CFin Rentas, CFin Rentas, y está en 1417. Bueno, no voy a comprar a 1417. Fíjate que este fondo, acá aparece la rentabilidad, llevo 19% de rentabilidad. Yo esto lo empecé a comprar en junio del año anterior a este fondo y ha sido bastante rentable porque estaba a precios que eran irrisoriamente baratos. Cuando empezamos a hacer los primeros videos de hablar de este fondo, estaba a veros precios. Era absurdo, tenía un precio de 1.080, un fondo que tenía un valor de activo neto mucho más alto. Si te interesa, pudiésemos hacer análisis de estos fondos, a ver si te interesa solamente. Pero simplemente para mostrarte y no salirnos del esquema del video porque hoy día ando disperso, me tomé como cuatro cafés. Monto total, de nuevo, vamos a comprar... Ah, vamos a hacer un ejercicio. Vamos a comprar 30.000 pesos, que es la compra mínima que te da este banco. Y este ejercicio es bien interesante. Precio límite, 1.417. Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? Perfecto. Esto me sirve para el ejemplo. Fíjate que vamos a comprar 21 unidades y mandamos una orden por 30.000 pesos. Entonces, estas 21 unidades se descomponen en una comisión de 71 pesos y monto total 29.828. Nosotros estamos enviando la orden de... la orden de compra de 30.000 pesos, que es lo que te dice el mínimo la corredora. Enviar orden. La orden ha sido enviada con éxito. ¿Y qué va a pasar con esta orden que ha sido enviado con éxito, que nosotros estamos haciendo la compra mínima que ha sugerido la... O sea, que te dice la corredora que es lo que tú puedes comprar. Rechazada. CESPIN renta rechazada. ¿Por qué pasó esto de que lo rechazaron? ¿Vale? ¿Por qué pasa? Porque la comisión, o sea, la compra mínima válida tiene que ser de 30.000 pesos. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer en estos casos? Como esto se rechazó y se rechazó porque la compra mínima fue de 29.800 pesos, tenemos que comprar, tenemos que hacer una compra efectiva de al menos 30.000 pesos. ¿Ya? Y vamos a comprar entonces 31.000 pesos. Precio límite 1.117. Solo por hoy. Revisar orden. Y fíjate que esto también me lo estaría rechazando porque es de 29.828. Modificar. No me sirve 31.000 pesos. ¿Qué pasa si son 33.000 pesos? Revisar orden. Y aquí sí está correcto. Serían 32.668. Si pongo 32.000 pesos acá, 32.000 pesos acá, revisar orden, estaría correcto. Estaríamos comprando 31. Estamos por sobre los 30.000. Entonces, si mando esta orden, si no la voy a enviar porque 1.417 no es el precio que más me gusta para este fondo porque el promedio de compra que yo tengo es 1.215. Entonces, si la envío, ya enviémosla para que se aprenda. Filo, ya lo voy a ir. Enviar. La solicitud ha sido enviada con éxito. Vamos al resumen cliente y esto está pendiente de ruteo. Vamos a ir actualizándolo. Y si te fijas, acá tengo la orden de Cefinrenta de 1.417 ejecutada y la de Cefinrenta de 21 está rechazada. Eso era por el monto mil. Entonces, ¿cuánto es mínimo comprar? 30.000 en fondos de inversión y CFMedivo o ETF. Las comisiones son irrisorias. En acciones hay que comprar mucho más y cuando estemos haciendo la compra tenemos que verificar que efectivamente la compra mínima que estamos ejecutando sea de 30.000. Porque si no, yo, una persona que me decía mandé una orden de 30.000 y no me resultó y no entiendo por qué me lo rechazaron. Y era por eso, porque si compras efectivamente menos de 30.000 por mucho que hayan mandado la orden de 30.000 te lo van a rechazar. Entonces, la orden siempre, siempre, siempre tiene que ser al menos de 30.000 pesos. Y este banco, una de las gracias que tiene es que te da una línea de crédito para comprar que corresponde a un porcentaje del capital que tú tienes invertido. Yo uso la línea de crédito que me da el banco que en este caso tengo 77 millones de línea de crédito y con esa línea de crédito compro. ¿De dónde saco la plata? ¿Qué voy a invertir en acciones? Esa plata la tengo. Fondo Money Market que te voy a dejar el video al final de este sobre qué cosas son los fondos Money Market y cómo los uso yo que quizás pudiese servir. No sé si es la mejor de las leyes universales hacerlo así, pero a mí me funciona el mecanismo que tengo yo y el que mi cerebro llegó a determinar que es una muy buena forma de estar maximizando los retornos. Espero que te haya servido este video. Un abrazo, que estén muy bien y nos vemos al próximo. Hasta luego. Muy bien, acá te está apareciendo el fondo. Dile si esta canción no es muy buena. Por favor, déjale un like porque esta canción dentro de todas las pistas que hay yo encontré lo mejor acta que me pongo a aislar porque es que es demasiado buena. Es la mejor. Chau.